Entonces estamos buscando soluciones como el hondureño se vuelve más competitivo, como el transportista hondureño tiene más oportunidades para mover la carga y eso significa más empleo, eso significa más ingresos para el transportista que hoy está en ese rumbo. Y hemos visto que hay algunos temas que tiene que hacer la institucionalidad del gobierno, es decir, los permisos de operación, toda la formalización del transportista es un programa que está impulsando el gobierno y luego las oportunidades de mover carga también de parte de los navieros, aunque hay que decir que no solo los navieros mueven carga, sino que hay otras industrias, otras actividades económicas que mueven carga. Hoy hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo que hemos llegado es que vamos a crear una escuela para certificar a los transportistas y esa certificación va a ser reconocida y respaldada por Acorena y por todos los navieros para que de esa manera los transportistas hondureños tengan mejores oportunidades de mover carga porque muchos de ellos no cumplen con los estándares y a la hora de asignar un contrato no cumplen porque no tienen el entrenamiento, porque no tienen todos esos protocolos, planes de acción. Entonces el gobierno se va a esforzar a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, a través del sistema de administración de renta, a través del sistema aduanero, la autoridad aduanera, para en conjunto con ellos elevar la certificación o más bien certificar a los transportistas. Así que esto nos parece que es una buena noticia, ha sido productiva la reunión hasta este momento.